Bueno, como ustedes saben que el alcalde siempre ha abierto los albergues correspondientes para poder atender a esa gente que está en la calle, que duerme en la calle y con este frío la verdad es que da mucha pena. Yo creo que el alcalde es un hombre solidario, un hombre de corazón y vamos a pedirle a él que lo más pronto haga la apertura correspondiente para poder cobijar a todos aquellos indigentes que están durmiendo en la calle. La verdad es que da pena, da lástima. Este frío está sumamente allegado con fuerza de Santa Cruz y vamos a hacer todo, todo lo necesario hoy día para que si es posible el día de mañana esté abierto. Siento que siempre se lo ha hecho la apertura en lo que es la gendarmería municipal, en la parte de lo que es la terminal antigua. Siempre ha habido ahí creo que 100 camas, si no me equivoco, pero vamos a ver de que se pueda ampliar un poco más. Entonces yo me voy a comunicar con el alcalde hoy día para que él tome cartas en el asunto ya como máxima autoridad de Santa Cruz y podamos cobijar a estas personas que están durmiendo en la calle y que están sintiendo el frío vivo, como se dice. Como siempre, creo que da 15 días, 12 días, pero lo importante es ver la forma de que esto se aperture ya. ¿Por qué? Porque no podemos, digamos, mirar, digamos, el sufrimiento que vive esta gente durmiendo en la calle. ¿Por qué? No podemos, digamos, mirar, digamos,